Te pedí desde mucho antes que me lo dijeras Al hacerte mía yo me daba cuenta de que mía ya no eras Hoy te vas pidiéndome disculpas por no haber logrado Por no haber superado las expectativas de nuestro gran amor Me lastimabas cuando tus caricias me recorrían el cuerpo Porque yo me daba cuenta que cada vez que lo hacía No era fuerzas, era huevo Me lastimabas cuando yo escuchaba los cienidos que antes ensayabas Y al besarme esa repulsión muy bien que la ocultabas Está bien un día puedes irte, pero antes de marcharte Quiero que me lastimes una vez más Me lastimabas Cuando tus caricias me recorrían el cuerpo Porque yo me daba cuenta que cada vez que lo hacía No era fuerzas, era huevo Me lastimabas cuando yo escuchaba los cienidos que antes ensayabas Y al besarme esa repulsión muy bien que la ocultabas Está bien un día puedes irte, pero antes de marcharte Quiero que me lastimes una vez más Está bien un día puedes irte, pero antes de marcharte Quiero que me lastimes una vez más Quiero que me lastimes una vez más Quiero que me lastimes una vez más Quiero que me lastimes una vez más